Muy buenas tardes, estamos iniciando Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer, tú escuchas el diez cuarenta de amplitud modulada aquí en Guadalajara, Jalisco, yo soy Gloria Frías, quien te saluda con mucho gusto en esta hora, en esta hora donde vamos a acompañar, ya escuchaste la introducción del programa con un tema que desde ayer también incluso se los anunciábamos, vamos a estar hablando de cuestiones de cirugía estética, pero cuando se vuelven una obsesión o cuando a través de la cirugía estética queremos tapar pues algunos vacíos emocionales también que se da mucho y de eso vamos a estar hablando, vamos a veces en nuestro entorno como mujeres, quien no conoce a alguien que está padeciendo o ha padecido por estas situaciones, ¿no? Cuando tenemos alguna amiga, alguna conocida que se ha hecho cirugía tras cirugía o busca hacerse alguna cirugía plástica, alguna cuestión, un cambio estético para buscar o más que por ser que está convencida ella de lo que así se quiere ver y que se gusta, vamos, es buscar la aceptación en el otro o que la vean los otros o las otras personas, ¿no? De eso vamos a estar hablando el día de hoy, por supuesto que siempre los cambios para vernos bien, para mejorar nuestra imagen son bienvenidos siempre y cuando lo hagamos consciente y lo hagamos de una manera pues sana y oportuna como se dice, pero no cuando ya se vuelve una obsesión porque entonces estamos hablando ya de un síndrome que ahorita vamos a estar hablando de ello. Quiero saludar primero que nada al equipo que hace posible el programa, está Rosy Muñoz en la producción del programa, Arturo Cervantes en los controles de audio, Brenda, Tapia te tienen teléfonos y en los controles pues llegando Chuy, preciado como todas las tardes para apoyarnos en lo que es la imagen. También quiero recordarles que esta semana estamos llevando la semana de la mujer aquí en Radio Mujer a través de diferentes programas especiales muy encaminados a las situaciones que se viven o que vivimos como mujeres día a día, esta semana especial previo al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y además que tú sabes que desde la semana pasada te estuvimos invitando a que se anotaran para apartar una cita para realizarse una mamografía en la unidad móvil de mastografía de la Secretaría de Salud Jalisco, que está esta semana con nosotros. Sí quiero decirles algo, a quienes apartaron su cita, a quienes ya están citadas, que vengan por favor con las indicaciones que se les están pidiendo sin desodorante y sin estar menstruando y por favor que si no van a acudir, que puedan hablarnos aquí con Brenda o con Don Ají por la tarde para cancelarla y darle oportunidad a otra persona porque hubo muchas personas que se quedaron sin cita porque se llenaron prácticamente todas las que podían atender por día en la unidad móvil y sabemos que algunas están faltando y no se vale que dejen esos espacios así libres. Entonces, si tú tienes, está citada ya, te dio una cita para venir esta semana a hacerte tu mamografía y no vas a poder, pues habla para que pueda cederse la otra persona. Eso le pedimos nada más y que las que están citadas, bueno, pues vengan a puntuales a su hora como siempre. Bien, quiero darle la bienvenida al doctor René Crisanto Mora, él es especialista en cirugía estética, plástica y reconstructiva y le agradezco mucho que esté con nosotros esta tarde, él a lo mejor lo habrán escuchado con el doctor Gilberto Priego en Quiero Vivir a las 8 de la mañana, pero ahora nos fue invitado aquí a ese espacio y nos hizo el favor de venir. Muchas gracias, doctor. No, pues muchísimas gracias al contrario, este, por la invitación y estamos aquí presentes. Bienvenido, bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Mujer a esta hora y bueno, doctor, hablábamos ahorita, escuchando la introducción y diciéndole el tema del día de hoy fuera de micrófonos, de esta situación que se da cuando hay una obsesión por las cirugías estéticas en la mujer y me decía que usted, que se le conoce como el síndrome dismórfico, de dismórfico, ¿verdad? Así es, que es un, son alteraciones en la percepción física de las personas y es un fenómeno muy parecido a lo que puede llegar a ser la anorexia, que en la anorexia las muchachas por más delgadas que estén se siguen viendo gordas al espejo y a nivel de lo que es cirugía estética, para nosotros puede representar un problema, porque llega el paciente en que, en un momento que quiere tener cosas que nosotros ya no le podemos ofrecer y empieza a buscar, empieza a tocar puertas, empieza a caer con gente que no está preparada y que por aspectos netamente económicos le van a meter mano. Entonces es un problema que afortunadamente no es tan frecuente como se piensa, pero sí llega a ser frecuente porque afortunadamente dentro de todo, la cirugía estética ha venido a solucionar muchos problemas sobre todo en la auto percepción, en la autoestima y siempre va a haber ese granito de arroz, el granito negro en el arroz, que va a haber alguien que desafortunadamente va a pensar que la cirugía estética va a solucionar sobre todo problemas de su aspecto emocional, aspecto psicológico o de pensar que la cirugía estética la va a poder llevar a mantener a su pareja porque la pareja le pudo haber sido un fiero, ya no la quiere, ya no le resulta atractiva para su relación íntima en un momento dado y entonces empiezan a buscar salidas que tampoco van a solucionar sus problemas dentro de la problemática de la pareja. Y bueno, quizás antes de llegar a hablar como un síndrome como tal a esas personas que usted dice que, o mujeres que ya en cuestión obsesiva quieren estarse cambiando constantemente su apariencia o mejorando su apariencia según ellas, antes de llegar a esta obsesión, si de todos modos hay personas o mujeres que recurren a la cirugía estética, no tan convencidas por ellas sino para darle gusto al otro, si puede pasar. Sí, en algunos programas o entrevistas hemos tomado este punto con mucha delicadeza. A veces nos llega una pareja donde tal vez el hombre es muy dominante y le dice, oye, me dice doctor, es que yo quiero que le ponga tanto de gusto a mi mujer, que le haga esto, que le haga lo otro y la mujer nada más dice que sí, pero no participa dentro de la entrevista prácticamente. Entonces, en uno de esos momentos, en lo personal, me enfoco y le digo, bueno, tú qué quieres hacerte, bueno, es que no estoy muy convencida, digo, espérame, si la que no está convencida eres tú, no tienes por qué operarte. Ni empecemos a proceder, porque entonces no se puede. Porque si yo tenga el mejor de los resultados a nivel estético, que pueda producirlo, la paciente siempre va a estar insatisfecha, porque ella no está mentalmente, psicológicamente preparada para ese fenómeno en el cual se va a ver algo lastimada, que es la cirugía, y aunque el resultado sea bueno, ella va a decir, es que yo no es lo que yo quiera. Claro. Y tal vez si quiere mucho volumen del marido en sus pechos, pues tampoco ella quiera verse de esa forma. Y quizás nos va a sentir segura, que es lo importante. Así es. Doctor, vamos a ir a la pausa comercial, me quedo aquí para regresar después de la pausa con más del tema. Dos de la tarde con 20 minutos, estamos de regreso aquí en Magazine, tú escuchas el 1040 de AM, y hoy estamos aquí hablando con el tema de la obsesión de cambiar a través de una cirugía plástica. Y bueno, empecemos desde un inicio, desde el principio. Hablábamos hace un momento de que el hacerte un cambio, como cuando te pedimos o te invitamos a que te hagas un cambio de imagen en cuestiones de maquillaje o de cuestiones estéticas de corte de cabello, no está mal. O sea, claro que siempre hay que buscar esta forma de mejorar para vernos al espejo y gustarnos, y claro que te eleva la autoestima, doctor. Sí, definitivamente. Todos en un momento dado tenemos algún lugarcito que no nos gusta. Puede ser la punta del nariz, que el cachete, que la papada, que el párpado se me cayó un poquito. Muy bonito. Entonces, hay cirugías que van a poder revitalizar tu autoestima, que te sientas mejor, que en la mañana, digo, no hay peor crítico en una mañana para una persona arriba de los 40, 45 que el espejo, que uno se levanta y cuando se ve en el espejo, dice, ahora se amanecía molado. Entonces, hay cirugías que no son muy complicadas y que te pueden llegar a darte una renovación, una frescura en tu cara y eso que hace que cada mañana el hecho de verte al espejo y que te gustes, de ahí cambia el pronóstico del día. Por eso a veces los psiquiatras no están muy de acuerdo con nosotros, pero una cirugía estética bien realizada te puede quitar muchos problemas emocionales. ¿Por qué? Porque te va a quitar un punto de conflicto. Y eso lo vemos mucho en la adolescencia, donde tal vez la aceptación de un gremio, que es de su misma edad, es muy importante y que si alguien tiene las orejas grandes y que son además muy crueles, muy lastiman mucho. Muy burlescos en esa edad, o la nariz al corazón. O la nariz, entonces llegan y mira aquel chorejón y que empiezan a ponerle apodos que lastiman mucho a la persona. Y a veces en los periodos vacacionales o que cambian de escuela de primaria, secundaria, secundaria preparatoria, se hacen algún tipo de cirugía estética y que llegan a un nuevo ámbito de compañerismo y que no notan, si está bien realizada no van a notar que se operó y automáticamente la vida de esas personas cambia. Así pasa con la mujer después de tener hijos, pues el abdomen se cae, la piel se afloja, los músculos del abdomen se abren, entonces los pechos se caen. Así que la ley de la gravedad. Así es. ¿Por qué? Porque trae en juego un estiramiento muy importante, tanto con el embarazo y hablando del pecho con la lactancia. Entonces, todos esos tejidos se llegan a lastimar y hay que, y nosotros lo que hacemos es buscamos reposicionarlos. Y yo tengo mujeres de 40 años, de mejores figuras que cuando fueron jóvenes. Entonces, aprovechamos este tipo de cirugías para poder ayudar a las personas a que se sientan bien, a que se vean bien y eso se transmite en su entorno personal, en su entorno familiar, en su entorno social. Entonces, esto va a permitir que las personas tengan una muy buena, un buen resultado, no nada más estético, sino también la retroalimentación del aspecto emocional que también lo conlleva. Ahora, esto es cuando una cirugía está bien indicada y sobre todo yo le digo a toda la gente que vayan con una persona que sea capacitada. Desafortunadamente, la cirugía estética se ha visto invadida por muchos cirujanos de otras especialidades y muchos pseudomédicos. Claro, y nosotros como no tenemos todos los conocimientos, solemos caer o podemos caer muy fácilmente en charlatanes. Así es, en lo que son los charlatanes y ha pasado aquí en Guadalajara con algunas personas que inyectan una serie de sustancias que son nocivas para el cuerpo o gente que se decía cirujanos plásticos que se demostró que mal había hecho una carrera en medicina y que los resultados eran pésimos. Entonces, todo eso, ahí es cuando a veces llega, tenemos que llegar a decir, bueno, lo barato a veces sale muy caro y esto significa no poder ir con un cirujano plástico, una persona, bien entre nada quiere decir que va a ser caro. Tal vez tenga en consecuencia un cobro, pero que el resultado, un buen resultado, les aseguro que les va a salir más barato que un mal resultado. Entonces, tenemos que combinar varios factores, o sea, que la paciente pueda recibir lo que ella está esperando. Hay que tener en cuenta que a veces nos llega, por ejemplo, una persona y nos llega con una fotografía a decirme, doctor, yo quiero una nariz como esta. Y esa persona, pues, tal vez nos lleva una fotografía con una cara sajona muy larga y la volteamos y la vemos y es una cara muy mexicana, ¿no? Una nariz mestiza, con una cara más redonda y digo, ¿sabes qué? No esperes un resultado así porque ni siquiera la piel nos va a permitir obtener una ganancia. Y cuando se llegan y se someten a una cirugía y no hay un resultado adecuado, bueno, vienen los problemas. Pero ya enfocándonos al tema, ya hablamos de lo que es una cirugía con buenos resultados. Claro. El que una persona, bueno, tenga un buen resultado en una, en un procedimiento estético, tal vez la motive a que tarde o temprano piense que una segunda cirugía por el paso de los años pueda ayudarla a sentirse mejor y a revitalizar su autoestima, pues está indicada. Pero cuando empieza a persona a buscar y a pedir más y decir, doctor, es que no, yo quiero, mire, me faltó un milímetro para levantar aquí y decir, espérate, es que espérate, platicamos de que eso no podía ser posible, doctor, yo, es que yo esperaba tener esto y cuando uno empieza, los detecta y dice, sabes que tú no debes de seguirte operando, empiezan a tocar puertas y empiezan a tocar puertas que la gente que aprovecha ese tipo de personas les van a meter, hermano, y es cuando vienen los resultados, hermanos, y es cuando la paciente tal vez no va a tener un límite en buscar un resultado. No, y lo peor del caso, doctor, es que van con esa obsesión que a lo mejor un profesional le dice, ya, espérame, o sea, aquí ya no se puede, aquí esto, aquí espérate, van con otro, le dice, sí se puede, quedan mal y luego la frustración es peor. Y buscan con otra cirugía quedar mal. Mira, es muy frecuente que pacientes que les guste comer bastante, que se les haga un buen procedimiento de liposucción, por decir, o liposcultura, o lipoplastia, que es lo mismo. Y la paciente a los dos, tres años nos llega nuevamente, doctor, vengo a que me haga otra porque ya engordé, espérame. Ok, podemos hacerle una segunda, pero advertirle, no es, el hecho de estar manejando desde el punto de vista quirúrgico por abajo de la piel, uno está dejando cicatrices, que no son visibles, pero que al fin y al cabo son cicatrices y que nos van a impedir tarde o temprano poder ofrecer cada vez mejor el resultado. Y llega el momento que me ha tocado decir, ¿sabes qué? Yo en lo personal ya no te vuelvo a tocar. Es que, doctor, volví a engordar, es que vamos a entender una cosa, por ejemplo, hablando del sobrepeso. La liposucción no va a solucionar un sobrepeso. Y tengo pacientes que me han llegado que quieren tener una quinta, una sexta liposucción y, ¿sabes qué? Primero para poderte operar es peligrosísimo porque está tan duro por dentro de tu tejido que es muy fácil que por el hecho de buscar yo meter una cánula pueda perforar, inclusive hasta el abdomen. Y es cuando uno tiene que ser profesional y decir, tú no debes de hacerlo. Y convencer al paciente que no debe de hacerlo. Y que a lo mejor la situación, el problema está en otra parte, derivada de sus emociones, que no la lleven a estar con ansiedad en la comida y que empiecen a... Así es. O sea, que traen una serie de factores agregados. Sí, claro. Que le gusta comer y tal vez en exceso y que eso nos impide en un momento dado mantener un resultado. Eso, eso, eso es como la parte donde tenemos que entender el por qué vamos a realizarnos una cirugía. Si traemos ya una, otras cuestiones emocionales o psicológicas, yo pienso que primero habrá que resolver eso para entonces ir con los cirujanos. Bueno, se puede manejar en conjunto. Mira, te decía, yo tengo pacientes a los 40 años con mejores cuerpos que de 20. ¿Por qué? Porque cuando se obtiene un buen resultado en una cirugía estética, la paciente normalmente se motiva a cuidarse. Ah, no sé. Y se motiva, y aparte el aspecto económico de decir, bueno, si me invertí tanto, pues hay que cuidarlo. O sea, a menos que tuviéramos todos una cartera grandototota, pues sí podríamos estar metiendo cada año a un procedimiento estético, pero tampoco es lo conveniente. Y sin embargo, si una persona tiene codependencia, doctor, con la comida, habrá que tener un tratamiento integral. Así es. Cambiar el chip de la alimentación, que hay gente que sí lo logra. O a meterse, que si es una paciente que me llega, el otro día me llegó un muchacho, pensaba fácil unos 140, 150 kilos, ese doctor vengo a que me haga una liposucción y quiero que me explique. Le dije, no, lo primero que tú necesitas es una cirugía bariátrica, una cirugía que te modifique la forma de nutrir tu cuerpo, que te enseñen a comer y ya que bajes al peso que debes de estar y que todos esos solanes de piel excedente se van a caer, entonces vienes conmigo para poder. Exacto. Para poder hacerlo. Vamos a quedarnos aquí, seguimos con el doctor René Crisanto Mora, que nos acompaña el día de hoy. Él es cirujano estético, plástico y también tiene especialidad en medicina reconstructiva, en cirugía reconstructiva. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos también con sus comentarios. Si tienes alguna pregunta que hacerle, estamos hablando hoy pues con un cirujano plástico, adelante, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, teléfonos de cabina y a través del chat, tú nos encuentras en la página donde nos puedes ver y escuchar radiomujer.com.mx. Vamos a la pausa y regresamos en un momento a los micrófonos aquí en Radio Mujer. Regresamos aquí a los micrófonos de Magazine, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. A través del Facebook, ustedes también nos pueden mandar sus mensajes en Mujer el Sexto Sentido o en el Twitter del programa que es Magazine 1040, Magazine, se escribe con Z, 1040 con número. Y aquí para que puedan consultar, si quieren consultar al doctor René Crisanto, alguna pregunta, alguna duda que tengan. Hoy hablando de cuando las personas, bueno, las mujeres en particular recurren a cirugías estéticas ya en una cuestión ya como síndrome, no estamos hablando que son malas, por supuesto que son buenas siempre y cuando estemos convencidas de lo que queremos, queremos mejorar nuestra apariencia que es válida y hasta ese nivel creo que son bienvenidas y bendita ciencia y medicina que ha avanzado tanto, ¿no doctor? Que afortunadamente los últimos. ¿De qué se puede hacer? Pues prácticamente de todo. Prácticamente de todo, pero siempre este, lo que pasa es que a veces las personas se confunden y piensan que el ir con un, o al hablarle un cirujano plástico es frecuente que hablen, que hablen a mi consultorio o que hablen conmigo, que busquen hablar conmigo, decir doctor ¿cuánto me cuesta operarme la nariz? Y le responda, le digo ¿sabes qué? No es lo correcto lo que está haciendo mi respuesta, es decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta muy similar, tú hablas por teléfono en una zapatería y le dices ¿cuánto me cuesta ponerme unos zapatos o comprarme unos zapatos? Y así tan vaga, que puede ser la respuesta, si es tan vaga lo que yo les puedo decir, entonces, primero, quiero tener el gusto de conocer a mi paciente, porque lo primero que debe existir es empatía, o sea, que mi paciente sepa y que tenga confianza en mí, porque me vio, no el precio debe marcar ese tipo de. Claro, que luego también es otra cosa por lo que caen también con charlatanes. Así es, así es. Entonces, primero le digo, primero quisiera tener el gusto de conocerte para ver si primero te caigo bien, porque a veces, por más capaz que sea yo, tal vez no le guste una actitud de mi parte y automáticamente ese paciente no se opera conmigo. Ajá. O me puede decir doctores que usted me cayó muy bien y me voy a operar con usted y ya fui, yo ya fui a ver tres o cinco o diez cirujanos plásticos y usted me cayó bien y me voy a operar y que no tenga que ver el presupuesto con la decisión. Y imagino también como especialista, doctor, también aparte de esa empatía, ver usted como doctor al paciente, valorarlo en cuestión también emocional, ¿no? Cómo anda o qué pide, si realmente está convencido de lo que está pidiendo. Así es, digo, mucho de la entrevista, afortunadamente, la gente que acude con nosotros viene muy motivada. Y una persona motivada, el resultado, yo creo que hasta en todo el proceso de que es posterior a la cirugía, que como mencionaba, el aspecto más molesto, algo de dolor, algo de molestia, más molestias que dolor, este, los pacientes, como sean tan motivados por un resultado, lo sienten muy bien. Y cuando una paciente, una persona no está completamente motivado, es una persona que nos da mucha, por decir, este, nos habla mucho, se queja mucho, trata de tener mucha, este, atención de todo su entorno para decir, me dueles porque me operé, me duele porque me operé, porque tal es tú, me obligaste a hacerlo. Ajá. O, entonces, ese tipo de pacientes cambia mucho lo que es una recuperación habitual, que el paciente normalmente no es un paciente muy quejumbroso, y esas pacientes que de todos, que quieren mucha atención, todo aparte que hay gente. O sea, siguen reflejando la atención que están demandando. Así es. ¿No? El que volteanme a ver. Esos son dos fenómenos, primero lo que es caer en el exceso y otro es caer en la no, en el no convencimiento de la cirugía. Ajá. ¿Cuáles son hoy por hoy las cirugías a las que más recurren las mujeres, doctor? Bueno, por moda y por costo y por este aspectos físicos es liposucción y aumento de busto. También se recorre mucho a la cirugía facial, dependiendo mucho las etapas de la edad. Si hablamos una gente joven, por ejemplo, vamos a hablar de liposucción. Si me llega una muchachita de 15 años a decir, doctor, me quiero hacer liposucción, automáticamente no se la hago, porque es una paciente que está inmadura y que tal vez no sabe los alcances o lo que implica en un momento dado entender el proceso de recuperación. Entonces, son los pacientes que a las 3 o 5 días están peleándose con la mamá porque es que yo me siento mal y que no, y no entienden que hay un proceso que se va a haber inflamación, que va a haber molestias y después se va a ir, se va a ir quitando hasta tener un buen resultado, que eso va a tardar aproximadamente entre 6 semanas hasta 6 meses. O sea, que es cuestión de paciencia. Sí, tal vez el resultado, un resultado bueno, ya lo veamos a la segunda, tercera semana, pero hay un resultado bastante adecuado, satisfactorio, va a ser alrededor de la sexta semana. Entonces, en los jóvenes se usa, se utiliza más, tal vez la cirugía de nariz, quitar los cachetitos, hacer una cirugía de ese tipo. En las mujeres, poner implantes muy niñas tampoco es conveniente. ¿A partir de qué edad se pueden poner? Ya cuando se consulta, primero que haya una madurez psicológica, que el paciente, como te decía, sepa a lo que va. Claro. Segundo, que la paciente esté también madura a nivel de desarrollo sexual. Si yo opero a una muchachita y le pongo implantes a los 14 años, a lo mejor esta niña, tal vez en su proceso de maduración sexual, le crezcan y lo que yo le haga, tenga como consecuencia un mal resultado. Entonces, hay procedimientos que se debe uno de esperar a que la paciente también esté madura, física, mental, físico y mentalmente, para poder tener un buen resultado. Y ahí nos vamos, eso ya en el proceso de la juventud, ya personas de 20 años, que tal vez hagamos algo más de liposucción, de contorno corporal, nos metemos mucho de lleno en aumento de gusto, algo de aumento glúteo también. Y de ahí brincamos a las mujeres que ya tuvieron sus bebés, donde ya hubo pérdidas, donde hubo que yo tenía el busto muy bonito y ya mis hijos se lo acabaron. Entonces, a reconstruir el busto para que quede nuevamente agradable. Un fenómeno que sucede muy frecuentemente que una mujer que tenía un busto muy agradable, que tenía este buen volumen, buena forma. Después de la lactancia, digo, doctor, es que se me hizo más chiquito y se me cayó. La piel da de sí. Y la glándula después de lactar se hace más pequeña, se llama ese proceso involución mamaria. Y eso tarde o temprano nos implique que para sentirse ella cómoda, sensualmente, que se vuelva a hacer sentirse una mujer sensual, implique ayudarle mucho en su región mamaria. El quitar hernias, muchas veces por los embarazos, se estiran los tejidos, no nada más de la piel, los tejidos musculares y hay algún tipo de defecto que llega a ocasionar y que después hay que corregirlo. Entonces, el estirar el abdomen. Tengan en cuenta que cuando hay piel en exceso y muchas mujeres llegan pidiendo una liposucción, cuando hay piel en exceso, el quitar el contenido entre el músculo y la piel no nos va a corregir la caída. O sea, eso es otra cosa. Es, es, tenemos que jalar esa piel para poder modificar el cuerpo. Y aprovechar, se puede hacer mucho de contorno corporal, donde podemos inyectar la región glútea con grasa, donde podemos modificar muchas, también muchas estructuras a nivel del muslo, de la pierna y sus brazos, espalda. Le ha pasado, doctora, en su experiencia que lleguen mujeres diciendo que quieren la cirugía para que no se les vaya el marido o la pareja. Bueno, es muy frecuente y ahí que es cuando tú tienes que detectarlo. A veces no me llegan, no te van a decir, doctora, es que a veces ya en entrevista cuando tienen confianza, sí sale que el marido anda anda de baquetón por ahí. Pero, hay mucho en entrevista viene, porque son mujeres que normalmente van solas y que, y hay un determinado tipo, cuando platicamos en entrevista, uno va detectando que hay algo atrás de. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que mencionar es, las mujeres, por más que se operen, si hay un problema de relación, un problema de convivencia con su pareja, aunque se pongan como mis universo, difícilmente se van a poder quedar con los maridos. Entonces, se viene y hay una frustración, si no hay, si no se obtiene el resultado que ellas esperan, que ellas esperan que es mantener a su pareja a su lado. Entonces, pero todo eso lo podemos hablar, y decir, bueno, la cirugía estética tú vas a mejorar, pero toma en cuenta que si no tienes esa retroalimentación que mantienes a tu marido, tarde o temprano, pues, si se llega a romper el matrimonio, bueno, vas a quedar suficientemente bien en tu aspecto corporal que puedes encontrar otra parte. Exactamente. Le pregunta Rocío Peña, las arrugas que se forman alrededor de la boca, ¿se pueden mejorar? Sí, va a depender mucho. Esas arugas se pueden formar muchas veces porque las personas fuman, y es un esfuerzo, el músculo de los labios es un músculo que es circular. Entonces, eso va a hacer que se nos hagan una serie de arrugas. A veces tenemos que tallar la piel para quitar esas irregularidades, o tenemos definitivamente que inyectar algo, puede ser su grasa, algún material que se pueda inyectar este, para poder modificar esa serie de arrugas en los labios. ¿Se puede? Sí, sería cosa de verla. Claro, valorarla. Así es. Bueno, disculpen ustedes, pero aquí el polvito del aire acondicionado. Sí. Es cuando me agarra horrible. Bueno, a ver, doctor, siguiente pregunta. Alma Gómez, ¿qué opina del botox de plasma rico en plaquetas? No, primero el botox es una cosa, y el plasma rico en plaquetas es otra cosa. El botox es una toxina que nos va a paralizar temporalmente alguna porción de los músculos donde le inyectamos. Es temporal. Es temporal. ¿Por qué es temporal? Y quiero que lo entiendan. No es porque deje de funcionar. La toxina botulónica hace un daño a nivel del músculo, es como si usted tiene un apagador, una lámpara y se rompe el apagador. Todo está bien. En el momento que cambian el apagador de esa lámpara, va a funcionar la lámpara. Así pasa con los músculos. Llega, hace un daño, y el cuerpo tiene la facultad de volver a formar otro apagadorcito para que haya movimiento muscular. El plasma rico en plaquetas está de moda ahorita. Sí. Se han utilizado muchos elementos para tratar de rejuvenecer todas o tratar de hidratar la piel. Vamos a ir al corte, doctor, y regresamos con este tema. Muy bien. Estamos de regreso aquí en Magazine, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Ya está esta última parte antes de pasar a la siguiente sección que tenemos con el doctor René Crisanto Mora. Le pregunto a Verónica también, doctor, que cuánto tiempo dura la recuperación de una cirugía de ombligo. Eso va a depender qué es lo que tenga de problema. Sí, si es una cosa pequeña, pues puede manejarse tal vez con una libertad de hacer su actividad física normal, tal vez sin ejercicios físicos importantes, como el gimnasio. Pero hay que ver qué es lo que tiene. Aquí me gustaría ser más específicos o conocer cuál es el problema que tiene. Cuál es el porqué de esa cirugía de ombligo, ¿no? Así es. Exactamente. Nada más para terminar con la idea del botox o de plasma rico en plaquetas, yo le preguntaba fue al aire, es una cuestión estética o cosmetológica, pero bueno, se da y existe en el mercado. Sí, lo que se busca es rejuvenecer, es revitalizar. Entonces, es cosmética y a veces médica, porque siempre buscar que tus tejidos se mejoren en cuanto a calidad va a ser bueno. Con lo que respecta a la toxina botulínica, que hay tres marcas en el mercado, la que dijiste es una de las marcas, tal vez la primera, la que desarrolló la substancia para su aplicación médica, es un, me preguntabas fuera de micrófonos, que si, qué pasaba si te lo pones frecuentemente. Sí, porque normalmente a los seis meses se recupera la función del músculo, entonces como es una lesión que hace que el músculo se pueda recuperar, en el momento que te dejes poner tarde o temprano el músculo va a recuperar su función, no va a dejar un daño permanente. Lo que sí va a ayudar mucho es que nosotros tal vez cuando estemos gesticulando, moviendo la cara, este, haciendo las expresiones faciales, se nos hacen muchas arrugas y cuando lo hacemos muy frecuentemente esas arrugas se marcan y al evitarlo por la aplicación de la toxina botulínica, en la primera, este, las vamos a evitar porque no vamos a poder hacerlo por la parálisis temporal que existe. Y la segunda, que si lo usamos en una forma frecuente, vamos a desacostumbrarnos a mover, a ese vicio de expresión que tenemos, nos vamos a desacostumbrar a hacerlo y nos va a ayudar a que también se nos marquen menos esas arrugas. O sea, es el aspecto secundario de utilizar una toxina botulínica más frecuentemente. Doctor, ya para cerrar la entrevista, me gustaría que, bueno, antes de que nos diera sus datos, donde lo encontramos, como cirujano plástico, ¿alguna recomendación o mensaje para aquellas mujeres que traen la espinita de 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 un cambio? La principal es que vayan con gente preparada. Hay dos formas de conocer quiénes están preparados. Una, que estén certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, que tuve la fortuna de presidir, será el segundo tapatío en cuarenta y cuatro años, que lo que lo presidió, lo dejé hace tres años esa presidencia, pero que que es la institución que se encarga que los cirujanos plásticos estén actualizados. Eso. Que es una obligación ya legal en todos los médicos. Y el segundo, que acudan a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, a cualquiera de las dos páginas pueden entrar, y ahí, por fuerza, para los que pertenecen a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, tienen que estar certificados. Entonces, es un es un lugar donde ustedes pueden obtener la dirección. El directorio. El directorio de gente, que por lo menos sabemos que es gente preparada. Avalada. Ya que alguien haga bien o mal trabajo, bueno, va a depender mucho de muchas cosas, ¿no? Pero normalmente es gente que que pueden confiar en ellos. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar a usted? Como se dijo. Mi consultorio está en Avenida Lapislázuli, 3050, en Residencial Victoria. Y mis teléfonos. Sí, muy salguita de aquí. 3647-4269 y 3647-0133. Pues le quiero agradecer mucho su visita esta tarde, doctor. Le agradezco mucho su información y la orientación que nos vino a dar. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Y nosotros vamos a lo siguiente. Gracias. Música En esta última parte del programa queremos invitarlas, pues a a un evento que se va a llevar a cabo, es pues relacionado con mujer y tabaco, y es la doctora Marta Villaseñor Farías, que está con nosotros, vía telefónica, ella secretaria ejecutiva del Instituto Jaliciense de las Mujeres, hoy precisamente para hacernos una invitación en estos temas. ¿Cómo está, doctora Marta? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Encantada de estar nuevamente con ustedes y con todas y todos nuestros radioescuchas. Gracias, doctora. Sabemos que van a realizar un evento el próximo catorce de marzo, ¿verdad? Así es. Platíquenos de este foro, Mujer y Tabaco, que se va a realizar aquí en Guadalajara. Bueno, en Guadalajara. Sí, es este viernes, catorce de marzo, de las nueve treinta a las dos de la tarde. Es en el Hotel Aranzazú y es totalmente gratuita la entrada, nada más ocupamos que nos confirme su asistencia. Y vamos a ver precisamente el tema de Mujer y Tabaco, porque aun cuando el tabaco afecta a mujeres y hombres, nos afecta importante en frente a las mujeres por cuestiones hormonales y por nuestra constitución y nuestras cuestiones genéticas. Entonces, es una cuestión muy importante. El tabaco se está incrementando, el tabaquismo en las mujeres. El humo del tabaco, seamos fumadoras o estemos cerca de quienes fuman, nos afecta. Estamos, tenemos que luchar todas y todos para eliminar esta cuestión. Y tiene considerables problemas de salud para nosotras las mujeres. No, y sabemos, doctora, perdón que lo interrumpa, pero sabemos también que en los últimos años también el índice de mujeres fumadoras ha aumentado. Sí, definitivamente. Es decir, cada vez más mujeres y más jóvenes, o sea, cada vez más mujeres, inician el hábito de fumar y esta situación que es una adicción y que es considerado un problema de salud internacional muy importante por todos los efectos que acarrea en la salud de nosotras las mujeres. Así es. ¿Este evento a quién puede ir? ¿Cualquier persona del público o se está dirigido a...? Cualquier persona del público va a tener diferentes situaciones, va a tener una conferencia magistral y un taller que lo imparte la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Ella es doctora en investigación en el Politécnico Nacional, es experta en tabaquismo, reconocida por la Universidad Palmas de Gran Canarias en España, es directora de la Clínica para el Tratamiento de Tabaquismo en la Facultad de Medicina de la UNAM y ha tenido muchos reconocimientos trabajando el tema de mujeres y tabaquismo. Entonces, por eso creemos que vale mucho la pena que se asista, que se vaya, que nos sensibilicemos, porque el tabaquismo está matando a millones de mujeres. El cálcer de mama está relacionado a las enfermedades pulmonares, los infartos, los problemas circulatorios, entonces es algo que nos está costando la vida. ¿Esto va a ser el viernes 14 de marzo? Viernes 14 de marzo de 9 y media a 2 de la tarde en el Hotel Aranzazú, que está ahí por Revolución y 16 de septiembre. Es en el Salón Tala Tapalpa. En el Salón Tala Tapalpa. Y le iba a comentar, ¿tiene algún costo, doctora? No, es totalmente gratuito, así que no les costaría nada más que hacer el esfuerzo de abrir un espacio en sus actividades para ir. Quienes trabajen como docentes, quienes trabajen en el sector salud, sería muy importante porque transmitimos, pero también mujeres y hombres que quieran escuchar el tema. Muy bien, pues quedamos invitadas entonces a este interesante foro de Mujer y Tabaco el próximo viernes 14 de marzo. Y ahí estaremos, doctora, está interesante y sobre todo, pues tomar conciencia, yo diría, de manera general, pero en particular a las personas o a las mujeres que traen este problema de la adicción al tabaco, ¿no? Por un lado, muy importante, pero por el otro lado, toda la sociedad en general. Porque de hecho se han hecho investigaciones que quienes están expuestos al humo del tabaco, aunque no fumen, tienen iguales o más complicaciones también porque además se agrega todo lo que el otro expele cuando avienta el humo, ¿no? Entonces, el que socialmente luchemos para espacios libres del humo del tabaco, es una cuestión que no solo corresponde a quienes tienen el problema de la adicción al tabaco, sino corresponde a todos y todas. Es decir, por ejemplo, un hombre que vaya y se una y escuche todo esto, aun cuando no tuviera el problema y diga esto es de mujeres y tabaco, no, es una cuestión social de todos y todas porque los hijos, nuestros hijos están expuestos a esta cuestión de humo y van a tener las consecuencias del mismo, aun cuando no se sea fumador, con mayor razón si se está haciéndolo. Pues doctora, le quiero agradecer mucho esta invitación que nos hace, esta información que nos dio, y bueno, gracias, gracias por darnos esta información. Claro, ahí te esperamos y les esperamos a todos y todas. Claro que sí. Unísimo gusto y a sus órdenes. Muchas gracias doctora Marta, buenas tardes. Muy bien, hasta luego, buenas tardes. Gracias, ya nos vamos mañana en punto de las dos de la tarde, te espero con más aquí de la revista de Magazine. El mundo se actualiza cada instante generando información.